Necesitamos desarrollar creativas e innovadoras maneras de asociación, de aprovechar la capacidad de compartir responsabilidades para afrontar los retos de hoy. Contra el objetivo, el vicesecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental indicó que es una importante prioridad para su país asociarse con países que claramente han mostrado un liderazgo en la región en temas de seguridad y paz. Tal es el caso de Colombia, cuyas lecciones aprendidas en su lucha contra las drogas indicó representan una gran contribución al mundo. Ciertamente los colombianos tienen mucho que ofrecer, la policía y la milicia tienen mucho que ofrecer de sus propias experiencias y por ello ahora se han convertido en lo que el secretario aludió, importantes exportadores de seguridad. México es otro importante socio, resaltó, sobre todo en la evaluación de amenazas en temas de defensa en la región norteamericana, una colaboración que calificó de histórica en esta materia. No obstante, subrayó que aunque comparten puntos en común, también existen divergencias. No creemos que tener militares participando en la aplicación de la ley contra el crimen organizado es una buena idea. Sobre este mismo tema, una asociación con Honduras es otra de vital importancia, ya que el arraigado tráfico de drogas en esa zona es considerada una amenaza para la seguridad nacional de su país, pero insistió que es Honduras quien también debe buscar sus propias soluciones. Sobre la colaboración en temas de inteligencia y entrenamiento con Perú, aunque reconoció es limitado y carente de recursos, forma parte de una estructura de avance en esta colaboración. Va a haber un importante ejercicio más allá de los horizontes, en Perú, en el área que fue afectada por el terremoto y el presidente Humala quiere asegurarse de que podemos trabajar con Perú en esa área. Y es que el principal objetivo hoy en día es crear una cooperación multinacional innovadora, ya que indicó que Estados Unidos no puede liderar solo debido a los actuales desafíos y limitaciones en términos de presupuesto. Pero insistió que el nivel de colaboración entre su país y la región latinoamericana no debe ser medido por los millones de dólares invertidos, sino más bien por la eficacia de los resultados. El secretario de Defensa, León Paneta, quien visitara recientemente Brasil, Chile y Colombia, planea, según Mora, una nueva gira por otros tres países de la región en octubre de este año y reveló que Uruguay es uno de ellos. Carolina Aguilar, para La Voz de América. La Voz de América